Porque aquí queremos lo máximo, esto no es mejor de lo que yo tengo, esto no es mejor que lo que yo tengo, esto no es mejor que lo que yo tengo Índice de armadura elemental, elemental y físico, esto sigue siendo mejor Aquí tenemos un mazo y tenemos un hacha, tenemos un mosquete y un arco Vamos a probar el arco ¿Y cómo yo tomo acceso al arco? Puedo recoger las flechas Lo que no sé, si puedo recoger las flechas Ok, pero en realidad queremos un arco En realidad lo queremos Esto no me sirve Mosquete Probe el mosquete, el mosquete de plomo, papá De plomo, no dije que dije Los que yo no sé, yo quiero un armadillo, yo quiero estar full melee Yo no tengo que decidir eso realmente Vamos a plomo, plomo por todos lados Entonces lo que sí voy a hacer es que voy a cambiar Este es 115 y este es 102 Yo voy a cambiar esto Y ahora sí Vamos a pelomo para allá arriba Mi madre, pero yo no me he quitado nada con esto Vamos a pelomo, vamos a pelomo, vamos a pelar, 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 vamos ¡Found! 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 Eh... ¿Cuántas balas me quedan? ¡Boom! ¡Found! ¡Ey! ¡Se falló! ¡Se falló! ¡Found! 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 ¡Oh, my God! ¡Pero estoy fallando todos los tiros! ¿Y qué es lo que? ¡Found! ¡Bam! ¡Ah, no! Pero voy a tener que... Voy a tener que aplicarte la... Voy a tener... Voy a tener que aplicarte el... ¡Maso! ¡Damn, dude! ¡Busca la fuente de la corrupción! ¡Aaah! La política... ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Quédate ahí! ¡Pero recarga bien! ¡La verdad, esto... ¡No te imaginas que pongan... ... el pistola como... ...debe mal crying en... ...en... ...en... ...anywhere... Man, we'll be perfect. Eso no se rompe. Eso no se rompe tampoco. Derrota al capitán. Ay, ¿dónde está el capitán? Y ¿dónde está el capitán? Oh, me imagino que tiene que ser eso. Capitán, no se mueva, por favor. ¡Bam! ¡Bam! Capitán, no se mueva. ¡Bam! ¡Capitán, no se mueva! ¡Bam! 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 Capitán, no se mueve. H, ¿qué pasa si yo le da la H? ¡Mensaje de redito! ¡Hola, mi amigo! ¡Dawn! ¡Se golpeó! Ok, ahora habrá con Douglas. Entonces mi pregunta es la siguiente, yo tengo Silex, vamos a ver con Douglas, después me imagino que nos van a mandar por otro lado. Me gusta el mosquete la verdad, como que boom, pero si tuviese algo a dos pistolas sería perfecto. ¿Lo destruiste? Lo que sé que hubiera en Turtles Pit? Yes. Claro que lo destruí, pero van acá, tú tú me mandaste a mí. ¡Qué alivio! En serio, si hubiésemos dejado alguna fuente de corrupción aquí, se habría esparcido por todo Monarchs Bluffs en cuestión de vías. Dile eso. No sé de dónde vienes, pero seguro... ¿Y ya estás eliminando la corrupción? La cuestión preferiría que fuésemos juntos, pero mi deber es quedarme. Abre el mapa. De lado. ¿Dónde debes ir? Estamos aquí ahí. N vais... No hace ya ahí. Okρα sí... Porque yo no puedo dar vueltitas si tengo eso. Oh, solo puedo dar vueltitas si tengo... ¿Y qué pasa si tengo esto? ¿Puedo dar vueltitas? ¿No puedo dar vueltitas si tengo eso? ¡Te mato! ¿Viste mi carro? Sí. ¿Pero qué me dices de los caminos? Jamás había visto algo como esto. Unos jabalíes feroces aparecieron de la nada y se comieron todas mis trufas. Oye. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Acaso tengo cara de ser capaz de leer la mente de un jabalí? Para nada. No soy más que un simple herborista viajante. Sin embargo, te diré algo. Estas bestias me han arruinado la temporada. Entonces, ¿ayudarías al viejo Hapless Howl? ¡Viva! Eres un ángel. Toma mi os. Utiliza la os. Busca algunas trufas y llévalas al asentamiento. También recoge para ti todas las hierbas o vallas que veas. Podrás venderlas en la tienda de intercambio y obtener algo de... Ok. ¿Qué le pego en la cabeza? Boom 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 Hola Hola a todos Adiós Ok, 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 ok Hey, ¿qué pasó? Oye, pero lo que aguanta ese puto jabalí Lo que aguanta ese jabalí, compadre Compadre Ok, otro punto Recoleta la hierba de sobella Deja, ¿qué pasa? ¿A dónde se fue? Mapa Ok, también el asentamiento ¿A dónde se fue? ¿Cómo? Ah Sí Paloma Vale ¡Excelente! ¡Wow! ¡Logro desbloqueado! ¡De nuevo Garion! ¡Que sea muy bien! ¡Que sea muy bien! Entonces... Ok, el panito está por aquí Y aquí está mi nuevo amigo Más trufas de las que perdí Espero que no te haya resultado demasiado difícil Quédate con esa hoz Si mantienes el hábito de recoger hierbas y demás No tengo dudas de que nuestros caminos volverán a cruzarse ¡Gracias!